Buscando una buena suerte Pase unos tabacos y una rama de altamisa Me bajó los pantalones y me rompe la camisa Me bajó los pantalones y me rompe la camisa Compá y Luma, tu remedio, ven Nos metimos en el cuerto y empezó a darme los pases Nos metimos en el cuerto y empezó a darme los pases Se había empujos y en tabaco Y esta vela habla que habla Se había empujos y en tabaco Y esta vela habla que habla Ya ha terminado el trabajo Bájate con cinco tablas Hice trabajo, hermano No tuvo buen resultado Pues me chocaron el carro Y aquí estoy todo emplomado Pues me chocaron el carro Y aquí estoy todo emplomado Carlito yo te lo dije Quédate en casa el domingo Ese brujo habrá cadáver Te quito tu cinto tabla Carlito yo te lo dije Quédate en casa el domingo Ese baño fue tan malo Que vos que chico engordaron Carlito yo te lo dije Quédate en casa el domingo Y vuelve mi mambo A correros brujos Que llegó el gran caribe Y el negro rosales De taparito De taparito De taparito Carlito yo te lo dije, quédate en casa el domingo Ese brujo habrá cadáver, te quito tus cinco tablas Carlito yo te lo dije, quédate en casa el domingo Ese baño fue tan malo, que vos que chico engordaron Carlito yo te lo dije, quédate en casa el domingo A vos o calo